Sí, hemos recibido de parte de los centros vecinales y de muchos vecinos inquietudes al respecto. Obviamente que estamos todos contentos con esta obra histórica, sobre todo porque es dar una arteria nueva a Colonia Carolla completa en pavimentación. Y la decisión que hemos tomado, a partir del día lunes, se va a prohibir el tránsito pesado tanto en la calle Don Bosco como en calle Maestro Algo Prostóximo, la circulación. Vamos a empezar con una cuestión educativa y preventiva. Luego se va a poner sanciones cuando pase 30 días de esta medida. Obviamente que van a estar exceptuados aquellos emprendimientos comerciales que estén ubicados en estos lugares que son locales, pero el resto no va a poder circular por allí. Vamos también a prever en el futuro la colocación de reductores de altura y también reductores de velocidad que han pedido los centros vecinales con quienes vamos a consensuar la ubicación de los mismos en función de que siempre queremos que esto sea consensuado con los vecinos, escucharlos a todos para que no haya ningún tipo de conflicto a nivel vecinal. ¿Lo de las lomadas también tiene que ser urgente, inmediato? ¿Es pedido de los centros vecinales que eso sea así? Nos han pedido, pero primero tenemos que ir consensuando los lugares y también haciendo la educación previa, que es decir, la colocación de cartelería para que la gente sepa que allí va a haber una lomada y también se acostumbre a dicho trayecto. ¿Está pensado también el circuito de las bicicletas en la hora de las calles? Bueno, en un segundo etapa estamos analizando y lo vamos a someter a la consulta con el centro comercial, con los centros vecinales, con todas las entidades intermedias de la ciudad, una medida extra que la estamos estudiando, esta no va a regir a partir del lunes, pero que vamos a ponerla en consideración, es de que haya doble mano, una calle de ida, otra de vuelta, y la posibilidad de que allí en las dos sendas se puedan hacer las bicisendas, es decir, lugares para que también la gente pueda circular en bicicletas y mirar a como tiene la ciudad de Buenos Aires, como está haciendo la ciudad de Córdoba. Pero esto lo vamos a consensuar con todos los sectores de la comunidad, justamente buscando que esto sea un proyecto de todos y no de un sector. ¿La vía alternativa para el transporte pesado cuál sería? No, siempre tiene prevista la avenida San Martín, es siempre hoy ruta provincial y están también las calles de tierra. Acá lo que se está haciendo es por una cuestión de seguridad vial y también para proteger el asfalto de estas dos calles que son necesarias. Y que ya en su momento lo discutimos a esto en audiencias públicas y fue casi unánime la opinión de los vecinos de que se restringiera, pero protegiendo a aquellos que son comercios locales que obviamente tienen sus emprendimientos y tenemos que protegerlos porque son una fuente de trabajo. ¿Ha notado un impacto ya en estos primeros días de que la gente está usando la calle 46? La gente exige, pide estas cosas. Yo creo que también esto no se soluciona solo con este tipo de cosas. Hay que tener conciencia y conducir bien. Ya depende también de cada uno de nosotros. Igual creo que si podemos desde el Estado generar algunas políticas para evitar problemas, hay que hacerlo. Pero no nos olvidemos que la conducción y la violación de las normas es responsabilidad y es de conciencia de cada uno de nosotros, que todos sabemos. Pero tenemos una forma de conducirnos muchas veces que va en contra de estas normas, que todas las sabemos que existen. Nadie puede decir que no existen las normas de tránsito porque las conocemos de chiquitos y a veces nuestra cultura, nuestro país, sobre todo en la Argentina, deja mucho que desear porque tenemos una forma de conducirnos muy especial. ¿Esto es previsto poner cámaras de seguridad también en esas calles? Lo vamos a analizar también en el futuro. Todo esto lo vamos a ir consensuando con todos los sectores de la comunidad. Las bicisendas, digo, es imposible planificarlas en calles que hoy son doble mano, como es la 45 y la 46, o sí o sí se puede pensar en una bicisenda si esas calles son de mano única. Lo vamos a consensuar. Nosotros hoy tenemos una propuesta y una idea de trabajarla a nivel comunitario. Creo que es un momento interesante para charlarlo y luego veremos cómo lo vamos a poner en marcha. No vamos a imponer nada, salvo esto del tránsito pesado y de la velocidad, que creo que sí, porque ya fue debatido en su momento. El resto lo vamos a consensuar. Bueno, ¿qué pasa con el área de tránsito? Porque, bueno, será quien tenga que controlar todo esto y sabemos que Sofía Guisiglieri ya no está más en la dirección de Inspección General. ¿Cómo ha quedado eso ahora? Sofía Guisiglieri a partir de hoy está a cargo de la Subsecretaría de Recursos Tributarios y el ingeniero Eduardo Ángulo es el responsable de todo el área de control y fiscalización a partir del día de la fecha. Eduardo es un personal de planta que viene hace muchos años trabajando en la municipalidad y aparte del área de ambiente ahora va a tener a cargo toda la inspección unificada de nuestro municipio. ¿Cargo de Secretaría es? Por supuesto, le está a cargo a partir del día de hoy y va a trabajar en consecuencia. Gustavo, en cuanto a convertir las calles en mano única, ¿el proyecto ya estipula cuál sería en una dirección y cuál en otra? Nosotros queremos, antes que nada, charlar con todos los sectores. Estamos abiertos, no está cerrado. Sobre todo tenemos que también esperar, esto no sería tampoco lo inmediato, porque tenemos que esperar las grandes obras que están en este momento viales haciéndose sobre la ruta y que nos condicionan en este momento a lo que es circulación. Pero sí nos parece importante debatirlo y ponerlo a la discusión de todos los vecinos.